Si saco las uñas te puedo arañar Cat, kiri, cat, kiri, cat, cat Corta las cámaras, córtala ya Cat, 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 catarán A medio camino entre king y queen Ya dejé la mafia pero sigo siendo queer Contenido exclusivo como un OnlyFans Logo pa' mi niña, mi niña no más Si saco las uñas te puedo arañar Cat, kiri, cat, cat, kiri, cat, cat Corta las cámaras, córtala ya Cat, cat, catarán Cat, kiri, cat, kiri, cat, cat Cat, 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 cat Cat, 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 kiri, cat, 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 cat Girls just wanna have fun I just wanna have sex in a car Si que dale rin rin Mápez un flin To your dream, dream Come and make me a scream Girls just wanna have fun I just wanna have sex in a car Si que dale rin rin Mápez un flin To your dream, dream Come and make me a scream